Hola bellas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un maquillaje, bueno, este maquillaje, como podéis ver es súper bonito, muy fácil de hacer, muy natural, pero además os voy a estar explicando en profundidad cómo hacer un contour y highlight perfecto, natural y que no parezcas un payaso cuando salgas de casa. Así que ya sabes, si quieres ver cómo recreamos este maquillaje tan bonito y quieres ver mis trucos para conseguir un contour y highlight así de bonito, ya sabes qué tienes que hacer. Sigue mirando. Bueno, estoy poniéndome la base de Mario, que sabéis que es creo que la única de alta gama que tengo en mi colección, pero la verdad es que es muy buena, me gusta muchísimo el acabado, como podéis ver tiene un acabado satinado y muy iluminador, o sea, la piel se ve súper hidratada, jugosa, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando me pongo la base no me la pongo hasta aquí porque vamos a estar poniendo concealer, corrector y todo eso, entonces no quieres mucho producto en esta zona, así que solamente como que la subo a esta área y ya, y voy difuminando. Y siempre acordaros de bajarla hasta el cuello. Ahí, un poquito aquí, para neutralizar las venas que se ven. Bueno, mirad qué preciosa esta base, súper iluminada. Vamos a coger corrector para corregir este color azulado que vemos aquí de las ojeras. El color melocotón anaranjado va a contrarrestar las ojeras azules de piel mediana a oscuras, y si eres de piel clara y tienes las ojeras más azul, 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 pues tienes que utilizar uno más amarillento. Yo, como soy de tono medio a moreno, tengo que utilizar uno así, y si mis ojeras fueran muy, muy, muy marcadas hasta podría utilizar uno naranja, pero con este me va bien. Tenemos aquí, solamente en el área donde está la ojera, el azul, y con la brochita vamos a darle toquecitos para que se quede ahí y se difumine. Ahí, esto se difumina como un sueño. Este es el de e.l.f. Mirad, wow, me encanta. Y aquí. Ahora que tenemos la ojera cubierta, vamos a poner un poquito de concealer para darle luminosidad a esta parte del ojo, que se nos vea una cara radiante. Voy a coger este concealer de NYX, que sabéis que me encanta, es uno de mis favoritos, y lo voy a coger en el tono beige, porque el tono beige es un tono de subtono neutro, así que eso va a también ayudar como que a contrarrestar un poquito la ojera. Mirad, que me ha sobrado base, y tenemos la piel cubierta con poquito que hemos usado. Voy a poner un pelín del concealer aquí, muy poquito porque es muy espeso, pero se difumina como un sueño. Y vamos a ponerlo con, yo que sé, esta brochita de aquí. Ahí. La voy a subir así para ayudar a hacer un lifting. Y lo subo también aquí para ayudar a elevar la nariz. Ahí, ¿veis? Y en el otro ojo igual. Cuando se difumina vais a ver que queda muy bonito. Vamos para arriba. La simetría es muy importante para el maquillaje. Mírate en un espejo así, a la altura, así, y mira que todo esté bien, porque este va para arriba y este tiene que ir igual. Si no, malamen. Ahí, voy a poner un poquito aquí y voy a poner un poquito aquí para darle luminosidad a esta parte. Hoy estoy tomándomelo con calma, el maquillaje, como que tengo ganas de maquillarme, como si fuera a salir de fiesta. No voy a salir de fiesta porque es miércoles, pero como si fuera viernes. Como si yo saliera de fiesta, yo ya no salgo de fiesta. Ok, vamos a difuminar dando toquecitos. Puedes difuminar con una esponja o con la brocha. Ahí, ¿veis? Es increíble este concealer. Me encanta, es muy ligero, pero cubre muy bien. Aquí. Es como que se funde con la base. Ahí, y ahora esta parte. Y la frente casi se me olvida. Parece muy claro cuando lo aplicas, pero después queda ideal, perfecto. Y voy a dejar esto así porque quiero este drama aquí que me va a ayudar a, ¿ves? Ya se hace como un efecto lifting y es simplemente con el iluminador y la base y hace ese efecto. Ya hemos hecho highlight. Ahora hay que hacer el contouring para marcar esos pómulos y esos huesos que tenemos en la piel, en la cara, mejor dicho. Sabéis que para contour el producto tiene que ser un producto frío, no cálido. El cálido es el bronzer, el frío es contour porque el contour lo que hace es imitar una sombra. Entonces este es el que yo utilizo, es de NYX Wonder Stick en el tono Universal Light y es un tono frío. Os voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este es el tono, ¿vale? Este, por ejemplo, que es muy famoso en mi canal porque lo utilizo mucho de bronzer. Mirad, ¿veis? Esta es la diferencia. Este tiene como si fuera un casi gris, se ve como grisáceo y este no. Entonces este es frío para el contour y este es cálido para el bronzer. La colocación del contour es muy importante porque, como he dicho, son sombras. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Bueno, ya tengo la sombra natural por el pómulo, ¿veis? Esta es la sombra. Y esta es la sombra que queremos marcar si no la tienes o si la tienes la quieres definir más porque quieres como que los pómulos se te vean mucho más marcados, vas a hacer la sombra. Entonces yo literalmente sigo la sombra que tengo naturalmente y la marco un poco más pues para que se vea más marcado el pómulo. Si no sabes dónde está, simplemente tienes que seguir esta parte de la oreja una línea recta, así. También depende del rostro, ¿eh? Pero normalmente. Ahora voy a coger esta brocha y voy a difuminar. ¿Veis? Aquí no tengo. Y aquí sí lo tengo. Y aquí se me marca muchísimo. Ahora, vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Donde termina la oreja, aquí, en esta parte de aquí, hacemos una línea así. Y difuminamos. Tratamos de quedarnos en el mismo lugar, no muy arriba, no muy abajo. Ahí. Y ahí tenemos el otro pómulo, ¿veis? Pum y pum. Vamos a mirar que esté más o menos a la misma altura. Este está un poco más abajo, lo voy a hacer acá por fuera. Porque como he dicho, simetría. Y también vamos a hacer el contour en esta parte de aquí. No lo hagáis nunca, o sea, por ejemplo, la mandíbula termina aquí, ¿veis? No lo hagáis encima de la mandíbula. La sombra es debajo. Entonces siempre como que hacer así y lo vas a poner no encima, sino literalmente debajo. Lo vas a ver ahora, pero así no se supone que se vea porque no te quieres pintar esto. Entonces vas a hacer así, difuminas y lo difuminas hacia abajo. Recuerda que el contour son sombras. Sombra hacia abajo, así. Entonces esto se ve mucho más definido. Esto hay que mirarlo bien porque yo me he ido hasta con esto sin difuminarlo bien. Y luego te ves en fotos y dices, oh my god. Bueno, con la nariz podemos hacer lo mismo. Vamos a hacerlo así. Yo con mi nariz lo que hago es marcarme el tabique así. Y en el otro lado también. A veces cuando te pones mucho maquillaje como que la nariz pierde dimensión. Entonces sobre todo en fotos se ve como que no tienes nariz. Y a mí me gusta marcármela. Entonces hago así y me pongo un poquito aquí de sombra. Porque lo que hace la sombra es como que el efecto de que la punta está elevada. Para la nariz voy a coger una brocha más pequeña porque si no voy a coger una brocha como esta. Y vamos a difuminar. Muy bien, ¿veis? Ahora la nariz está mucho más definida. No la hemos olvidado. Ahora que tenemos el contour en las áreas donde queremos vamos a poner el bronzer. Ahora sí voy a utilizar este de aquí y vamos a ver dónde lo aplicamos. Voy a hacer un poquito así como que... El bronzer es donde el sol te daría. Entonces, ¿dónde te da el sol? Te da siempre en las zonas más altas de la cara. En esta parte de aquí, en los pómulos, en la nariz, en la barbilla. Entonces vamos a recrear como si fuéramos el sol y hacer lo mismo. Entonces, si aquí hemos puesto el contour, el bronzer va encima porque va a ir en los pómulos, en la parte más alta, ¿ves? Porque ahí es donde nos daría el sol normalmente. Entonces lo ponemos. Y en los... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No sé el nombre ahora. Zona alta de la frente. Y no os preocupéis porque si veis que os habéis pasado, lo podemos siempre corregir. Estamos utilizando todos productos líquidos o en crema, así que mientras no le hayas puesto el polvo, es mucho más fácil corregirlo. Aquí no porque el sol no te daría en esta parte porque si estamos creando la apariencia de los pómulos, no te va a dar el sol aquí, pero sí te va a dar en la barbilla porque está elevada hacia afuera. Y si no lo está, queremos crear el efecto de que lo está. Y poniendo el bronzer aquí, ¿ves? Todo esto se sale para afuera. Esto se sale para afuera y esto se sale para afuera. La nariz le voy a dar un toquecito. Y como veis, tenemos el bronzer muy definido todavía con el concealer. Lo que vamos a hacer es... Puedes coger la brocha de la base y con lo que te ha sobrado, lo difuminas bien, y lo voy a poner aquí como, ¿ves? En el intermedio, en el medio, ahí, entre los dos. Para que no se peleen. Y digo la base porque la base es el tono como que entre el concealer y el bronzer, ¿sabes? El tono medio. No quieres poner más concealer porque vas a seguir creando el mismo problema de contraste o no quieres seguir poniendo más bronzer porque vas a seguir creando el mismo problema de contraste. Necesitas un mediador y el mediador es la base porque es el tono como intermedio entre los dos. Y difuminamos y esto lo puedes hacer en todas las partes que tú veas que hay ese contraste de bronzer y de concealer. Ahora ya no están peleando, están trabajando en armonía para vernos bien. Bueno, y así es como hacemos el contour y highlight como se debe, como se tiene que hacer. Mirad qué bonito, qué natural se ve. Los productos están trabajando en armonía, no están peleando, no se ve nada fuera de lugar. Ahora vamos a sellar para que esto no se mueva. Y para sellar vamos a hacer el mismo concepto. Polvo claro para la parte de abajo, para el highlight. Polvo oscuro para el bronzer. Y un polvo mediano para el resto de la cara. Bueno, los polvos que estoy utilizando últimamente, que lo veis en todos mis tutoriales, que me encantan y me he comprado los tres tonos, el light, el medium y el tan, el moreno, son los polvos de NYX Can't Stop Won't Stop. Son buenos, bonitos y baratos, me encantan. Entonces, como he dicho, tengo los tres tonos, el clarito, el mediano y el moreno. Entonces, para la parte de abajo, como este es un polvo que es compacto, la recomendación que yo os doy es que utilicéis una brocha, como por ejemplo esta. Y le deis una ligera capa, o sea, pero ligerita, para que no se queden como que las líneas muy marcadas. Siempre se va a ver las líneas marcadas, o sea, no os penséis que las líneas no se marcan. Es imposible que no se marque. Entonces, por ejemplo, ahora ya la tengo marcada, pero voy a difuminarla antes de poner el polvo, el polvo, mirando hacia arriba y lo vamos a poner, o sea, así, dando toquecitos para intentar de no levantar la base o el corrector. Y lo vamos a poner en todas las partes donde hemos puesto ese color, ese concealer. O sea, todo esto hasta aquí y hacia afuera. Si quieres puedes hacer baking, que es lo mismo pero con los polvos sueltos, pero honestamente, últimamente me gusta hacerlo así. Mirad qué bonito. Últimamente me gusta usarlo así porque honestamente los polvos sueltos hacen un reero y es como, no sé, últimamente estoy usando siempre esto. Entonces yo, como siempre os enseño lo que yo hago, pues os estoy enseñando esto. Vamos a difuminar. Colocamos. Y sacamos la secuela. Y lo ponemos también en el tabique donde hemos puesto el concealer. Donde hemos puesto el concealer. Ahí. Mirad qué bonito y qué natural se ve. Bueno, ¿dónde más hemos puesto el corrector, concealer? Aquí, ¿os acordáis? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a iluminar esta parte. Y un poquito aquí, ¿os acordáis? En la borbilla. Podéis poner en la punta y aquí. Precioso. Ahora vamos a poner el polvo medio, mediano, que es como digamos la base. Y lo vamos a poner en el resto de la piel. Y voy a empezar poniéndolo en esta parte, que es donde está la base. ¿Veis? Pero después con lo que queda en la brocha voy a pasar por encima del bronzer. ¿Veis? Porque así ya le va a dar una capita de polvo para que entonces cuando pongamos el bronzer en polvo no quede como que ¡puf! una marca. Porque acordaros que cuando está el producto en crema y le ponemos polvo se va a pegar. Entonces por eso a mí me gusta cuando ya estoy haciendo la parte de la base, con el color de base digamos, pues darle una capa por encima con lo que queda. Porque aquí está completamente crema. Aquí ya está más selladito con lo poco que ha podido sobrar de este tono. Para después poner el bronzer en polvo y no quede un pegote. Entonces volvemos a la base. Este es para la base. Y con lo que queda paso por encima. En la frente igual. Doy un toquecito. Incluso encima del bronzer. Y no nos olvidemos de los párpados que hemos puesto. En base también. Mirad que bonito todo se ve. Súper uniforme, se ve muy natural. Ahora está todo sellado con el polvo y el bronzer está ligeramente sellado. Entonces ahora vamos a poner el bronzer. Voy a utilizar el bronzer de Eves que sabéis que es bastante cálido. Y lo voy a mezclar también con el de Butter Bronze que es un poco más frío. Mirad, ahí están. ¿Veis? Este es mucho más naranja, más cálido que este que es un poco más frío. Voy a mezclar los dos porque no quiero ni que me quede... ¡Ay, me pica aquí! No quiero ni que me quede muy naranja ni muy frío. Voy a coger el de Physicians Formula primero. Y luego dos toquecitos de este. Siempre mejor y poco a poco que no pasarse. Voy a ponerlo encima. Ahí. ¿Veis qué bonito? Lo subimos. Exactamente donde hemos puesto el bronzer en crema exactamente lo mismo. Repito. Pum, pam, pum, pum, pum. Y damos toquecitos para no levantar la base de los productos que hay debajo. Un poquito aquí, ¿os acordáis? Y un poquito en la borbilla. Y con lo que sobra voy a coger un poquito de este bronzer que es frío. No voy a coger el de E.L.F. que es muy cálido. Y le voy a dar un poco de refuerzo a el contour que hemos hecho aquí abajo. Así. Bueno, y así es como se hace un contour y highlight con cremas y después sellado con polvos. Mirad qué bonito. Súper natural. Para que veáis que el contour y el highlight no hace falta que sea muy dramático o algo que te cambie la cara. Puedes hacerlo así como te he enseñado y vas a conseguir un acabado muy bonito, súper natural y flawless. Ahora para terminar el look vamos a hacer el soft glam súper bonito en los ojos. Os va a encantar. Vamos allá. Para el maquillaje de ojos que vamos a hacer es el mismo concepto de contour y highlight más o menos, pero con los ojos. Vamos a hacer, vamos a coger una paleta que tengamos, puede ser cualquier marca que tenga este tipo de tonos marrones. Y vamos a empezar aplicando un tono como este, un marrón clarito. Oop, este, un marrón clarito. Voy a ponerlo en todo el párpado. Y ya sabéis que este es uno de los looks que más me gusta hacer porque es muy fácil y favorece un montón. Un maquillaje así es el que llevaba en el vídeo anterior de cómo hacer ondas con cuatro planchas diferentes. Que muchas de vosotras me escribisteis diciendo que queríais que hiciera el tutorial. Pues la verdad que lo hice sin grabarlo, entonces no me acuerdo mucho como, que fue lo que hice. Pero en los ojos sí me acuerdo que utilicé estos productos. Ahí tenemos, ves, un poquitito de este color taupe, como marrón cenizo, muy bonito, muy clarito, que me encanta. Vamos a coger una brocha que es un smudging brush, que no sé cómo se llama, pero es esa brocha que es plana y así cortita. O la más pequeñita que tengáis. Y vamos a hacer el efecto eyeliner, pero con sombra. Eso va a hacer que tus ojos se vean súper desgarrados, como, ¿os acordáis del foxy eye? Pues es lo mismo, vamos a hacer un foxy eye. Vamos a coger este marrón oscuro y vamos a dibujar el eyeliner. Entonces voy a ponerlo aquí, como veis, lo pongo en el extremo y lo presiono. Press, 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 press. Y luego lo voy arrastrando. Le he dicho el espejo para no hacer mal el eyeliner, pero... Lo arrastro. Ahí, tenemos el eyeliner hecho. Cojo y lo pongo aquí. Esto si eres una persona que no le sale muy bien el eyeliner, o si tienes prisa, este es el mejor método para hacer eyeliner. Lo ponemos aquí en el exterior y lo sacamos hacia afuera. Como os he dicho, simetría, miraros en un espejo y que esté más o menos igual. Y ahora, con una brocha angular, así que tenga un ángulo, vamos a coger un negro mate. Voy a poner aquí la mano para quitarle intensidad, porque como os he dicho, quiero ir despacito. Y lo vamos a poner hiper pegado a las pestañas. Aquí. Poco a poco. Lo pegamos. Lo más cerca de las pestañas que podamos. ¿Veis la diferencia? Estamos empezando a como quedarle más intensidad, más oscuridad. Hacemos lo mismo con el eyeliner. Lo ponemos así. El negro y... Sacamos poco a poquito. Ahí, ¿veis? Ahora como que está pasando del negro al marrón. Aquí solo teníamos marrón. Vamos a ir aplicando la sombra negra. También puedes utilizar un lápiz, si quieres. Pero... Con el polvo, como que te da más margen de error. Y a mí me gusta ir así de poquito a poquito. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahí. Y con el smudging brush voy a difuminar un poquito aquí la parte de arriba. Un pelín de nada. Y con la brocha de concealer de antes vamos a coger un poquito de lo que nos ha sobrado. Y vamos a... Limpiar. Esto, simplemente esto, mirad cómo hace que se vea súper marcado y desgarrado. Solamente esto. Voy a ponerme un poquitito del primero, ahora que hemos terminado. Aquí. Ahí. Y así tenemos los ojos. Mirad qué preciosidad. A mí me encanta este maquillaje y es súper fácil. Voy a hacerme las cejas y me pongo máscara de pestañas. Y vuelvo para terminar con el blush, los labios y todo lo que falta. Ya estoy de vuelta. Para blush voy a utilizar este de Flower. Y lo vamos a poner aquí. Súper bonito. Y si tienes que difuminar, difumina. Me encanta este blush. Me encanta. Con lo que sobra me pongo un poquito aquí y ya. Y para labios voy a ponerme el Totally Toffee de Maybelline. Y vamos a poner labial de E.L.F. Que es nude. Y vamos a difuminar los bordes. Sellamos. Y bueno, veías, este es el resultado final. ¿Qué os parece? A mí me encanta. La piel se ve súper bonita, súper natural. Este maquillaje súper fácil de hacer. Aparece a todo el mundo, cualquier forma de ojo que tengas. Es muy sencillo, como has podido ver. Solamente tienes que ser como que detallista. Pero es muy, muy fácil de hacer. Ahora ya sabéis realmente cómo hacer el contour y el highlight. Porque hace tiempo que no lo explicaba así detalladamente. Así que espero que si eres nuevo en mi canal, pues te haya ayudado mucho este vídeo. Dale a suscribir, por favor, para que formes parte de mi ejército de bellos y bellas. Que son un montón. Como habéis podido ver, sigo probando la plancha, la tenacilla de dos pulgadas. Y bueno, hemos hecho esta cola súper bonita. No me voy a rendir. Así que veréis ondas así grandes, muy a menudo. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like. Que me ayuda muchísimo, muchísimo. Sabéis que os amo mucho. Os mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!